¡Hoy tenemos un escenario de lujo, el impresionante Wanda Metropolitano! A mi lado como cada día está Paco González, un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Hoy vamos a ver al Atlético de Madrid, que se medirá el levante. Hola Manolo, hola a todos, aquí estamos una vez más, con unas ganas tremendas de disfrutar de otro gran partido de fútbol con nuestros espectadores. El levante afronta este partido siendo la faga más débil de la Liga Española. Es que les han marcado Manolo, goles de todos los colores, a ver si hoy consiguen tapar los agujeros que han demostrado tener atrás. Como me gustó ver en el primer partido de este juego en el Wanda, que la tradición del ramo de Claveles seguía adelante. Es el ramo de Margarita Luengo, una aficionada colchonera que colocó durante más de 20 años en el córner del Calderón, como homenaje a Milinko Pandich, un ramo cada domingo. Cuéntame, Antoñito, cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid. Empezamos con ese porterazo llamado Jan Noblak. Savic cerrará la línea de defensa con Felipe, y Luis Suárez incordiará la defensa rival saliendo de inicio con Angelito Correa. ¡Vamos, Ruiz, con el 11 de los Granotas! En la portería, Aitor Fernández. Gustafi formará línea en defensa con Rubén Bezo. Y arriba estará José Luis Morales de inicio con Roger Martí. La pone en juego el equipo colchonero. Luis Suárez. Suárez quiere generar miedo. Coque resurrección. Prueba fortuna de larga distancia. Suárez. Suárez nunca falla esa. ¡Y gol, 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 gol! Ha caído el primer chicharra. ¡Qué manera de madrugar ni 15 minutos llevamos! Y ya hay un gol en el electrónico. ¡Y aquí tenemos la repetición de este golazo! Superó al defensor con mucha habilidad y el portero nada puede hacer para impedir que el tanto suba al marcador. Partido, partido, partido y gol a gol. Pero menuda alegría que se acaba de llevar el Cholo Simeone. El Atlético es el ganador momentáneo de este partido. Coque corta el cuero. Y el balón lo tiene Coque. ¡Qué pelota! La está tocando el Atlético de Madrid una y otra vez. Dando un recital. Hay otro robo de balón y ahora es el equipo rival quien la juega. El jugador protesta pero creo que le espera una tarjetita. El árbitro apunta el nombre del futbolista en su libreta que a partir de ahora debe tener mucho cuidado. Pues esto puede alterar el partido, ¿eh, Manolo? Si yo fuera el entrenador empezaría a pensar en realizar algún cambio. ¡Carrasco! ¡Savit! ¡Correa! Se lleva el balón con peligro. ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! No se ven paradas como esa todos los días. ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que da remate! ¡Destiene el lanzamiento del córner! ¡Correa! ¡Ahí va Suárez! ¡Disparo ahí! ¡Se lució Aitor! ¡Mal centro! ¡El balón no llegó a su destino! ¡Yanis Carrasco! ¡Luis Suárez! ¡Correa! ¡Buenos menudos para Dan Paquito! ¡Buenos menudos para Dan Paquito! ¡Buenos menudos para Dan Paquito! ¡Buenos menudos para Dan Pa Bereich! ¡Buenos menudos para Dan Paquito! ¡Un górner de Manuel! ¡Y se va por encima del marco! ¡Quió ajustarle y lo mandó arriba! ¡Ariba! ¡Recordamos a los aficionados! ¡Clay! ¡Bordi! ¡Qué cerca está el gol! ¡Detiene ese disparo! ¡Lo ha visto! ¡Claro indica fuera de juego! Sí, les ha faltado sincronización. Debería haber tenido más paciencia para dar ese pase. ¡Coque! ¡Coque con el balón! ¡Correa! ¡Coque! ¡Coque! ¡De Paul! En este tramo del partido, la verdad, es que da pena verlo jugar. ¡Coque! ¡Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa! ¡Bloquea bien! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Bloquea bien! ¡Bloquea bien! ¡Bloquea bien! ¡Bloquea bien! ¡Bloquea bien! ¡Bloquea bien! Pues no, al final el rival recupera el balón. ¡Claro! ¡Bloquea bien! ¡Claro! ¡Está bajo presión! Todos queremos saber cuánto queda Un minutito más Manolo con eso no da tiempo a casi nada Gracias Antonio Palón alto al espacio El defensor sorprende con esa entrada El inexorable paso del tiempo nos manda el descanso No hay duda que estos 45 minutos habrán dejado un gran sabor de boca a sus aficionados Ya tienen la mitad del trabajo hecho Paco Sí Manolo pero no te puedes relajar ni un segundo si te quieres llevar el partido El levante reanuda la segunda mitad Coque De Paul Allá va el equipo colchonero Coque Correa Se hace con el balón Se le escapa el balón Roger Juega de frutos Eso debería ser gol Morales La jugada acaba pronto y toca volver a presionar De Paul Lema Ahí va Suárez Carrasco Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido Uy 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 Me juego lo que quieran Aquí va a montar la contra José Luis Morales Atención que el pase es robado Lema Luis Suárez Coque con el balón Luis Suárez Correa se debe ir dentro Los fans todavía no han reaccionado Necesitan Otro revulsivo Hay córneris y marcan ahora pueden ponerse Dos tantos arriba Bueno pausa en el juego para realizar un cambio Roe Entiendo que la intención es conservar la ventaja En todo caso el técnico es consciente de que la cosa le funciona Muchas gracias Antonio Pelota en juego Correa en corto Lema Gritman Gritman Pelota que llega para Luis Suárez Que bien defendió esa acción Entrega la pelota para Soldado Desde ahí podría colgar el coro Campaña Soldado Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Habían elaborado una buena jugada pero al final no sonó la flauta Ajita con el contraataque Gritman que bien vio el desmarque Se lució a Hector Contra la mal y pierde el cuero Gritman Recibe Gritman Antón Gritman Buen pase filtrado El Atlético no perdona En esta remetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol Y Gritman ha vuelto a ser el más listo de la clase Con qué habilidad ha conectado el cabezazo El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo Ya ganan por una amplia ventaja Segundo gol del partido y segundo del equipo Dos arriba en el marcador Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Lucha la pelota y la gana Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento Antonio No tendremos tiempo para muchas más cosas Porque se nos añade un minuto Gracias Tres puntitos para los colchoneros Tres puntitos para el Atlético de Madrid El resultado no engaña Victoria cómoda y bien resuelta la jornada en esta liga tan exigente Tres puntitos para el partido y bien resuelta la jornada en esta liga tan exigente Tres puntitos para el partido y bien resuelta la jornada en esta liga tan exigente Tres puntitos para el partido y bien resuelta la jornada en esta liga tan exigente